Este ha acabado el concierto, pero nunca acabamos de hacer el concierto. Entonces, vamos a hacer un bis. Una canción balanceada. Una canción de... de Niles Kahn. Y qué mejor que jamás por la canción de Niles por aquí. Cantamos a los espíritus, todos estamos bien, pero no está. Pero lo nuestro es lo nuestro. Y acabamos. Y esta, lo digamos todos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!